Hola en este tutorial vamos a hacer una labbook y los materiales que vamos a necesitar es un folder del color que ustedes gusten vamos a necesitar hojas de colores y vamos a necesitar también imágenes en este caso yo las voy a yo lo voy a hacer de un átomo el título va a ser del átomo y aquí tengo ya unas imágenes que son las que voy a necesitar y obviamente no puede faltar lo que serían lápices plumas y bueno vamos a comenzar vamos a comenzar con nuestro folder y este lo vamos a partir vean aquí como siempre ya saben yo me adelanto para hacerlo rápido a la mitad de lo que sería el folder aquí está normal y vamos a doblar esta pestañita a la mitad de nuestro folder y lo mismo vamos a hacer del otro lado nos tiene que quedar de esta forma una vez que ya lo tenemos así dividido vamos a necesitar nuestras hojas de colores para que van a hacer las hojas de colores para hacer diferentes tipos de sobres miren aquí tengo varios tipos de sobres que ya hice y son los que vamos a necesitar para poner imágenes y la información una vez que ya los tenemos hechos vamos a empezar a pegarlos ustedes los van a pegar como ustedes gusten en lugar de sobres también lo que pueden hacer con las hojas de colores son hacer unos triángulos rectángulos no sé cualquier tipo de figuras no necesariamente serían sobres aquí ya les pegué como pueden observar ya también le puse el título y vean de esta manera es como vamos a empezar ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar por pegar todas nuestras imágenes y información también también vamos a ir poniendo la información aquí como les mencioné ya tengo yo mis imágenes las voy a recortar y las voy a empezar a pegar una vez que ya se hayan pegado todas las imágenes vean que aquí también tiene información pueden decorar a como ustedes gusten vean todos los sobrecitos eso ya es cuestión de cada quien como pueden ponerle aquí como yo le puse hojas decoradas vean las corte o igual unos dibujitos no sé ya es cuestión de que ustedes echen a volar su imaginación como siempre se los he dicho aquí se trata de que ustedes solitos hagan sus trabajos y se va a echar a volar la imaginación bueno ahora por último nos toca hacer lo que sería lo principal y para esto vamos a necesitar voy a hacer yo en hoja de foamy y ya que tengo mi imagen esta la voy a pegar en hoja de foamy y la voy a recortar a como está mi imagen pero antes voy a partir a la mitad bueno no a partir a doblarla a la mitad para que yo ya tenga aquí vean vean marcado a donde voy a cortar esa mitad una vez que ya la haya pegado en mi foamy ahora vamos a cortarlo a la mitad y vamos a pegar la mitad vean vean en una sola pestañita y la otra mitad del otro lado tienen que ver que nos quede bien parejito así es como queda este bonito trabajo es fácil, rápido y sencillo de hacer no gastas mucho y vean y vean y vean y vean y vean y y y Y así es como nos quedaría. Vean qué bonito, qué hermoso trabajo. Bueno, al menos para mí sí, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. No se les olvide suscribirse, regalarme su manita arriba y compartir.